Y arriba yo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózamelo El ritmo Suelo, suelo, suelo Con DJ Yoto Venga Y arriba el norte, chinga Suelo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózalo Con ritmo Y sabor Y el otro Suelta Y la Chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote